... las misiones principales. En ocho de los centros estamos trabajando la misión del Departamento de Educación y Escuelas Públicas, Escuelas Privadas y las actividades de cuidado de niños. En esa actividad básicamente para este viernes completamos el 100% de las primeras dosis. A la fecha de hoy de esos 54.000 han aumentado, la población se estima como en 60.000 porque personas que habían indicado que inicialmente no se van a vacunar, ahora sí se quieren vacunar. Así que a la fecha de hoy hemos vacunado primera dosis 50.000 y segunda dosis 18.000. Estamos bastante adelantados en esa misión. Nuevamente esperamos completar el 100% de las primeras dosis a este viernes y completar el 100% de la vacunación como habíamos indicado al 15 de marzo.